El informe semanal sobre accidentes de tránsito revela el incremento en las colisiones y fallecidos. El exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad continúan siendo las principales causas que dejaron 797 accidentes y como resultado 15 fallecidos y 20 lesionados. Del día lunes 20 al domingo 26 de junio del 2022, ocurrieron durante la semana 797 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 20 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementó en 3 las personas fallecidas. Las condiciones de las muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo a sus afectados, 7 fueron conductores, 5 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 7 por estado de embriaguez, 5 por exceso de velocidad y 3 por imprudencia peatonal. Edgar Sánchez, segundo jefe de tránsito nacional, hizo un llamado a tomar las debidas recomendaciones, tanto para conductores como pasajeros, sobre todo en los tiempos de lluvia. Es lo principal que nos vive siempre afectando en la ocurrencia de accidentes con fallecidos. Hay que respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito, hay que revisar el mal estado técnico mecánico de sus vehículos. Durante el periodo de la lluvia, hay que tomar las medidas más extremas y de seguridad. Recordemos que nuestros parabrisas, los vidrios se polarizan y perdemos visión al conducir. Por lo tanto, hay que conducir a menor velocidad para evitar cualquier colisión. Evitar circular por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Igual en las vías, cuando están saturadas de agua, hay que evitar circular por ahí y esperar que bajen los niveles para evitar ser arrastrados. Hay que circular siempre con las luces encendidas y sus pide días para ser visualizados durante estos tiempos. Recordemos que en esta semana se nos está anunciando que puede haber una tormenta tropical y hay que conducir con toda la precaución y responsabilidad para evitar colisiones por este tipo de eventos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.